Lo que ocurrió en el estadio Azteca, América cero, Querétaro cero, pero la verdad un empate sin goles que se mantuvo de esa forma con alfileres, porque en el segundo tiempo ambos equipos llegaron con alternativas, insisto, cualquiera de los dos pudo ganar, América tiene un buen inicio, pero después se va diluyendo conforme avanza el partido, y sí creo que cuando entra para el caso de América, Osvaldo Martínez en el segundo tiempo por Pablo Aguilar y con el Quix Mendoza, creo que América empieza a verse un poco mejor, pero me quedo con lo que dice Mohamed al final del partido, que en líneas generales no hicieron un buen partido, este equipo son seis juegos consecutivos sin ganar en casa es demasiado. Un equipo que se te tira atrás como Querétaro, que te contragolpea, que tiene opciones como esta, por ahí Moñoz saca por lo menos un par, América por supuesto que iba a tener algunas oportunidades, pero las tuvo también Querétaro, América no ha venido una carta, ¿veracruz o Querétaro se tiró más? No, Veracruz más, esta es la más franca del Quix Mendoza, Hoy lo de Edgar Hernández es maravilloso, ¿eh? Que no alcanzó, Edgar Hernández sacó dos, Álvaro, porque si decimos, no hay Muñoz, si decimos, y otras dos, es que si decimos que la figura de Querétaro es el portero, a mí me parece totalmente el huablo de Querétaro, no, por eso es lo que estoy diciendo, pero la figura no fue el portero, no, 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 acaba siendo todo Querétaro, Escuerzos compartidos los de Querétaro, América jugando, A mí América buscó diversas opciones, pero ¿sabes qué? Sigue fallando atrás, o sea, entra Diego de la Torre y les hace dos de volada, Da Silva los trajo también locos, el Hobbit Bermúdez puso las suyas, entonces, Primero lo que tocó Diego de la Torre fue un disparo, A Quibaldo Mosquera le hacen un túnel por ahí, que dices, qué bárbaro, en los linderos de su área, este equipo tampoco está sólido en defensa, aunque hoy terminan cero a cero, es un cero a cero muy raro, porque hay oportunidades de ambos lados, Hay tres que vuelan a Querétaro, con todas las opciones que les acaba mandando a la tribuna, yo no comparto con Álvaro el decir que la figura es el portero, porque me parece que generó a América lo natural, ya sea el corona, falla una clarísima, ante una América que no abre ni siquiera una carta, no es capaz de abrir nada, Igual que ustedes que pusieron en la quina de la cara favorito, era favorito a América, y si América no es capaz de ganar la Querétaro en su casa, ni un email, entonces sabes que ni un email, ni un email, es que América está en esa posición de liguilla, porque los demás no han aprovechado las circunstancias del torneo, Cuarto general con 24 puntos, América tendría que estar ya eliminado, no, pero podría estar clasificado si ganara los partidos, tendría que estar primero ganado, ya hubiera calificado, con 24 puntos tendría que estar eliminado América, faltando un partido que es contra Toluca, América no juega nada, a nada está jugando América, no tiene estilo, no se le ve esfuerzos compartidos, profundidad cero, individualmente anda muy mal, si juega el negro Medina y juega Molina, es porque el Cui que jugaba antes por derecha, no juega bien al fútbol, ni Río sirve, ni Andrade sirve, mencionaba Ciro algo muy importante, el hecho de que por momentos juegan con línea de cuatro, que es a lo que está acostumbrado Antonio Mohamed, en el 60 rompieron la línea de cuatro, yo entiendo, entiendo que Antonio Mohamed no quiso descomponer algo, que en teoría no necesitaba una compostura, y que traía una inercia de trabajo, que con Miguel Herrera había llegado a la final, pero poco a poco vas a tener que ir metiendo tu estilo y tu idea futbolista, es que ya lo trató de meter varias veces, bueno, lo ha hecho, me tocó transmitir la vez pasada el partido de Puebla, mete la Jun un tanto, los primeros cinco minutos, y atrás, lo que me da vergüenza, que América, un equipo grande como este, se meta atrás, un partido bueno que haya dado América aquí, cuando la Puebla, que estaba sufriendo, ahora a Puebla le pegó otro, yo no encuentro, eso sí no lo encuentro, y ya fue la penúltima jornada, y yo sigo sin ver un, un juego que se acerque al promedio que vi con Herrera, de verdad, de verdad, al promedio que vi con Herrera, y yo sé que es el comparativo más cercano y demás, pues sí, pero con Herrera fueron dos años muy parejitos, muy parejos, se acertaban, se fallaban en algunas contrataciones, pero era muy consistente el equipo, bueno, en 16 jornadas, sin que tuvieran copa de nada, más que el torneo de liga, no vi un juego tan convincente de América, como el año pasado. Que con Herrera en los últimos partidos, sí venía la curva de rendimiento para abajo, pero la actitud era la misma, o sea, el tratar de defender, el tratar de atacar, el tratar de mostrar la autoridad dentro del terreno de juego, eso ahora ya no lo veo, es que antes atacaba América, atacaba con un proyecto, o sea, sabía cómo atacar, ahora América ataca porque está obligado a atacar, porque es local y porque juega contra Querétaro, que se iba a encerrar, pero antes América tenía un diseño, sabía cómo llegar y cómo atacar y cómo jugar, hoy América ataca por la obligación que tiene de sumar puntos para clasificar, pero sin saber cómo hacerlo, rompe a línea de cuatro, y América, perdón, acaba siendo el mismo, buscando uno que otro servicio, y uno que otro centro, no hay pasadas, no hay disparos, que vayan francamente con peligro, se sentía más peligro cuando llegaba Querétaro con dos o con tres, que cuando América llegaba con siete, y cada descolgada del Querétaro, ahora para sufrir, en América, los agarraron mal parados, América también llegó, América también llegó el día de hoy, pero insisto, tiene que llegar por naturaleza, un partido contra Querétaro como eso, a mí me parece que llegó bastante, y aún así, es cuarto lugar de la tabla general, y se van a meter a fase final, vamos al reporte con León Lecanda, y seguimos con esto, también tenemos la parte de arbitrar con Felipe. América asumió su sexto partido consecutivo sin ganar en el Estadio Azteca, tras igualar cero por cero esta tarde ante Querétaro, con lo cual las Águilas han rescatado apenas dos de los últimos 18 puntos en disputa en casa, con apenas cuatro goles a favor en estos partidos. El técnico Antonio Mohamed se mostró molesto en la conferencia de prensa, y ningún jugador del conjunto azul crema quiso dar declaraciones, mientras que la otra cara de la moneda es el conjunto queretano, que además de que la próxima semana recibirá uno de los tres meses de sueldo que se les debe a los jugadores y cuerpo técnico, salieron todavía con posibilidades de clasificar a la liguilla en la última jornada. Matemáticamente tenemos que jugarnos a sacar un punto más de visitante, nosotros necesitamos ganar hoy, más que ganar, hacer un buen partido y estar tranquilo, pero bueno, no fuimos capaces, ahora tenemos que esperar una semana para asegurar el lugar en la liguilla. No, no, obvio que la molestia es porque no ganamos en casa, pero es general de todas las directivas, jugadores, cuerpo técnico, nosotros tenemos que ganar en casa, tenemos que poner más condiciones y no lo estamos haciendo. Ya la Federación Mexicana de Fútbol hizo el depósito de las aportaciones que se tiene como equipo de primera división, y eso nos viene de manera excelente. No con eso vamos a resolver los problemas que tenemos, pero sí se les va a ajustar a los jugadores un porcentaje de la deuda, percibiendo algo que les daría un respiro, que les dé un respiro, y esa situación pues habla del gran corazón y el gran profesionalismo que los muchachos están demostrando. Ojalá, ojalá, la verdad que sí, sí, nos comentó, sí sabemos ahí que va a haber algo de depósito, pero hasta no ver, no confirmar nada, no cantar que hay, hasta no tener algo. Mientras que los gallos blancos se aferran a la esperanza de clasificar a la fase final, América tendrá que jugarse el pase a la liguilla en Toluca el próximo domingo frente a los Diablos Rojos que ya tienen asegurado su boleto a la fiesta grande. En la Ciudad de México, León Lecanda, ESPN. Gracias a León Lecanda, pues desde enero no cobran estos jugadores del carátero, y ahí están con 21 puntos, son décimo lugar de la tabla general. 21 puntos que también tiene el sexto de la tabla general, que es el equipo de Monarcas Morelia, pero hoy juegan bien, especialmente Gil Burón, alguien que procede de la cantera del equipo de la América, los dos laterales del Querétaro proceden de la cantera del América. Roberto García Orozco, Felipe, fue el árbitro de este partido. ¿Qué pasó? No hay problemas en el partido, salvo una jugada por ahí, que hay dudas si es mano o no es mano, en mi opinión creo que no, pero Roberto es esta, donde se voltea el jugador, le pega, en el momento que el jugador va dando la vuelta, está girando en el aire, ahí es donde le pega en la mano. Y luego esto, ¿no? Que esto a Roberto no le puede pasar. Fueron dos veces, ¿eh? ¿Cómo reaccionas a eso? No, espera, esto, por favor. Por favor, dije el anterior, está un poco auteemos blanco con la roda. No, con la mochila. Con la mochila. Yo te digo, y esta que me parece que Zambuesa tenía que haber sido amonestado... No, ya, no, no, no. Esa Zambuesa, ya, no, rilipo, espérate. No exageres. Es para que no digan... Cada fin de semana quiere hablar con toda Zambuesa. Es para que no digan... Eso era amarilla. Es para que no digan... Que todos los árbitros salen a cazar a Zambuesa, que es mentira. El señor se ha ganado sus tarjetas amarillas, sus tarjetas rojas, durante todo el torneo. Hoy se lo ha perdonado. Hoy se lo ha perdonado. Le dieron por lo menos un par. ¿Y cómo no va a ser penal? O sea, que se le ha percibido el arbitraje. ¿Cómo va a ser penal si el jugador... ¿Por qué se tira así el jugador? No, 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 se tira y gira. ¿Y por qué se tira un clavado cuando la pelota va en dirección a puerta? Él se tira antes de que salga el disparo. ¿Por qué se tira? Pues porque la quiere tapar. ¿No se tira con una válida? Felipe, no se tira tan válida. No, no, espérame. Ojalá la puedan pasar. El jugador se puede tirar como quiera. Si no tiene intención de jugar la pelota con la mano, no le puede sancionar penal. No, no, Felipe, pero está pidiendo que la pelota vaya hacia puerta y tiene ese par. ¿Y eso qué tiene? Tiene aquí la mano. Así vaya a entrar a gol la pelota. Si no tiene la intención de jugar el balón con la mano, no le puede sancionar. Los antiamericanistas tienen razón. No, yo no soy antiamericanista. ¿Entonces dices que eso es penal? Por supuesto. ¿Pero de dónde? Se está tirando así. ¿De dónde? Hombre, ¿de dónde les estoy explicando? Está tirándose con la mano así, un clavado para tirarse para impedir que la pelota siga su curso. Bueno, vámonos a pausa, ya nos dijo el productor. Regresamos con ustedes, que hoy tenemos muchos partidos más.